Era un regalo de los ángeles para un pobre niño Su ingenuidad solamente lo ocultó Mi oscuro destino Nuestras mentes eran una sola Nuestras almas unidas Luego creció y se fue Pañal es divertido Dolor llanto es mi diversión Aprendí la inocencia Niños pueden venir a jugar El festín comienza Era un payaso muy alegre Llamé a ver a los niños Pero él me olvidó Inicia el castigo Inicia el castigo Deberías cuidarte de mí Nunca estarás a salvo Pronto a tu vida le podré fin Dañar este humanos Hombres, mujeres hablan de mí Soy solo fantasía No saben que soy maldad El juego inicia Era un payaso muy alegre Que amaba a los niños Pero él muy pronto me olvidó El fin ya comienza Dolor llanto es mi diversión Aprendí la inocencia Niños pueden venir a jugar El festín comienza No sé sin Según y no O socioeconFormule